El deporte es salud, es vida. Primera Olimpiada Deportiva Facultad de Estudios a Distancia 2018 Voleibol, fútbol 5, baloncesto y carrera atlética 3K Si eres estudiante, docente o funcionario administrativo de la Facultad de Estudios a Distancia te esperamos este sábado 9 de junio a las 9 de la mañana en la sede Campus Nueva Granada Ven con tu familia y participa en las jornadas recreativas Inscripciones al correo bienestar.faedis arroba unimilitar.edu.co Bienestar Faedis, más cerca de ti